El equipo afronta el partido como todos los partidos, con muchísima ilusión, con muchas ganas de hacer las cosas bien y por supuesto de llevarnos los tres puntos. Bueno, pues esperamos un equipo, como dices, muy fuerte. Sabemos que acá en casa es un equipo duro. Intentaremos hacer nosotros nuestro partido, intentar nosotros llevar el dominio en el balón, pero bueno, sabiendo los peligros que tienen arriba y sabiendo que son fuertes, claro. ¡Gracias!